Este es un caso del hospital, con el siguiente, y la idea es que yo les presente tal cual llegó a emergencia y ustedes planteen sus propias conclusiones, hagan su propio análisis de cómo se debe enfocar o se debe enfocar estos casos en la emergencia y luego haciendo el pensamiento como debe ser así, porque la medicina no es, creo que más de una vez alguien me habrá escuchado, no es como en los exámenes que les plantean en la universidad, es que le dan todo comidito, así no es. Esta es la agenda que vamos a hacer ahora, les voy a relatar el caso tal cual llegó a emergencia, ustedes van a hacer el análisis del caso y van a plantear sus problemas, de ahí su plan de trabajo y de ahí su diagnóstico y vamos viendo la evolución conforme a lo que van pidiendo y los resultados. Y al final vamos a, al final cuando se llegue al diagnóstico, ustedes lleguen al diagnóstico, vamos a revisar un poco del tema. Y bueno, obviamente al inicio no les pongo los objetivos de aprendizaje porque si no se van a acceder y al final unas conclusiones. Entonces es una paciente, así es como viene emergencia, ¿no? Realmente se sacan los datos agudos, ¿no? Joven, 40 años, sin antecedentes personales, su madre, aunque no está a la edad, está así el dato tal cual como está en la hoja rosada, tiene cáncer de estómago, la paciente ingresa a emergencia el 16 de septiembre, temprano en la mañana, principalmente por, bueno acá es una semana de vómino, ¿no? Pero la baja peso de dos meses más o menos. Vómitos, náuseas y porexia, ¿no? Y de esos dos meses ha ido bajando el peso. En el examen físico llega con esto, presión estable pero taquicárdica, no esta taquicnéica y estos los hallazgos al examen físico, ¿no? Todo lo que, lo anormal que encontraron. El resto, obviamente era normal, ¿no? No había alteraciones. Alteración en la lengua, algunas máculas y también en la piel, en el abdomen había dolor a la palpación profunda, no está escrito en qué localización, no había masas y tenía un anglazo 14. No ponen cuál era lo alterado, ¿no? Si era lo verbal o era lo ocular o lo motor y no había focalización. De todas maneras, para que tengan una idea, esto es lo que plantearon en emergencia, ¿no? Síndrome médico, consultivo, descartar NM y esto es el plan de trabajo que ellos plantearon. Les pregunto, entonces con esa información, ¿qué problemas, síndromes y en base a esos problemas o síndromes? ¿Qué diferenciales plantean? Cualquiera. Síndrome consultivo. Ya. Consultivo de dos meses, ¿no? Voy a cambiar acá. No es para no olvidarnos. Dos meses, una baja de peso progresiva. Síndrome. ¿Qué más? Síndrome temético. Ya. ¿Algo más? Cuando ustedes plantean, cualquiera, cuando ustedes plantean síndromes o problemas, eso los va a llevar a un diagnóstico. Si ustedes plantean deshidratación, que es muy probable que lo tenga, es consecuencia de los vómitos. O sea, no vamos a estudiar eso más allá, ¿no? La idea de plantear acá problemas y síndromes con cualquier paciente es que me haga plantearme causas de eso. Causas de ese problema. Entonces acá el tema de la deshidratación, ya si quieres lo puedes poner, ¿no? Hay vómitos con deshidratación, ya, pero la causa va a ser la misma que iba a plantear. Mi pregunta va, ¿qué otro problema o qué otro síndrome? Y se los digo, si es que no me han escuchado antes. Plantear síndromes es un tema del siglo XX, ¿no? Ya a esta altura ya se plantea problemas. No, podría pensar tal vez de sida por la lengua saborral y por las manchas... O sea, tú ibas a ponerlo acá, ya. Quieres ir de frente al diferencial. No, claro, síndrome de... No, esto es sida, sida es la terminal de infección por VIH, VIH. Ah, claro. Es una etiología, es una etiología. Y este... VIH, sida. Claro. O sea, ya no plantearían... Bueno, ya, te estás adelantando. Para avanzar, entonces. Sí, fili, sí. Porque ahí está apurado, ya. Más problemas, más diferencial, más síndromes no van a plantear. Nos quedamos en consultivo y en México. Doctor, ¿esto puede yo plantear un síndrome doloroso abdominal y un síndrome confusional agudo? Porque el tiempo de enfermedad es... Muy bien, Pedro. Tiene otros problemas que no necesariamente van con consultivo ni con vómitos. O sea, el dolor abdominal lo puedes juntar, ojo. Eso también puede pasar, ¿no? Puedes juntar problemas y que te explique un solo diferencial. Pero yo voy a plantearlo, porque si no lo plantean, se les puede escapar algo. Bueno, vamos a poner... Como les digo, a mí no me gusta poner síndromes. No sabemos, aunque porque en la historia no está el dolor abdominal, pero hay un dolor abdominal. Y el otro es confusión o delirio o trastorno sensorio, como quieren llamarlo, ¿no? Pero es otro problema, ¿no? Doctor, ¿y el problema dermatológico? ¿Cómo lo pondríamos? También, claro. También. ¿Qué problema dermatológico pondrías? No sé cómo decirlo, pero tiene máculas, este... De las manos. Máculas hipercrómicas. Ya. Hiperpigmentación. Ya. Podría ser. A ver, las dos cosas podrían poner, ¿no? Máculas hipercrómicas o hiperpigmentación. Al menos de las manos, ¿no? Ya. ¿Algún otro problema? Mencionaba la constipación. Ya. Estreñimiento. Ok. Entonces, ven cómo... Pensando un poco más... Salen otras cosas. Y es muy importante porque acá se les puede escapar algo. Es diferente que solo plantear esto. Entonces, plantearían algunos otros diferenciales. Porque ya creo yo que hemos visto todo lo que tienen, ¿no? Vómitos. Estreñimiento. Baje peso. Trastorno sensorio. Dolor abdominal. Entonces, solo plantearían lo que dijo Eric o otros diferenciales. Neoplasia. Neoplasia maligna. Probablemente gastrointestinal. Neoplasia maligna. Neoplasia maligna. Gastrointestinal. Intracomina. ¿Te inclinarías algún en particular? Bueno. Porque gastrointestinales. Estómago, duodeno, yeyuno, colon izquierdo, colon derecho. Y es que, en realidad, por los síntomas, podría ser tanto de colon, tiene estreñimiento, también estómago. Pero, bueno, quizás por el antecedente familiar pensaría un poco más en estómago. Ya, bueno. Vamos a ponerlo cáncer gastrointestinal. ¿Algún otro síndrome? Perdón. ¿Alguna otra etiología probable? ¿Construcción intestinal? Construcción intestinal. Aunque no describen el abdomen distendido, ¿no? Generalmente una obstrucción intestinal es lo más marcado en el examen físico, ¿no? ¿Una insuficiencia adrenal puede ser? ¿Por qué? Bueno, por el cambio de pigmentación, eso causa también el dolor abdominal, síndrome hemólico, trastorno hidroelectrolítico. Podría ser. Podría justificar la confusión. ¿Cuál trastorno es electrolítico? Hiponatremia. ¿Pero dónde está eso acá? Porque tú dices, podría explicar. Podría explicar la confusión, ¿no? Ah, pero es otra cosa. Porque es una trastorno. Plantearían, además, como un diferencial o como una causa de alguno de estos problemas, porque son varios, un hiponatremia. O trastorno del sodio, porque también puede ser hiponatremia, ¿no? Y, obviamente, si tuviera eso, además, podría plantear una insuficiencia adrenal. Pero, primero es uno y lo otro, ¿no? Porque no sabemos ahorita nada más, ¿no? ¿Algún otro diferencial que te explique? Ojo, ¿no? Nuevamente. ¿Alguna patología no puede explicar una cosa, lo otro? Pero es muy difícil que una misma patología no explique seis problemas. ¿Otro diferencial? ¿No puede explicar dos o tres problemas? ¿Cuál es la clínica más clásica de una TBC intestinal? Primero, ¿cuál es la TBC intestinal más frecuente? Tilia secal. Claro, ¿no? ¿Y eso qué clínica te da generalmente? Diarrea. Diarrea, ¿no? Y esta paciente no tiene diarrea, sino más bien estreñimiento. ¿Ustedes plantearían TBC intestinal como diferencial? Tampoco es que llenemos todo acá, ¿no? Veinte diagnósticos, porque tiene que ser todo pertinente. Tal vez es una TBC intestinal también, o sea, podría ser. No, ¿cuál es el síntoma de una enfermedad inflamatoria intestinal más frecuente? El dolor abdominal hemético y además que han bajado 10 kilómetros. Vómitos. O sea, crón. Vómitos no es un síntoma. El crón, ¿qué te da generalmente? Baja de peso. ¿Pero por qué es la baja de peso en el crón? Por síndrome de mala absorción. ¿Y la mala absorción qué produce? O diarrea también. Diarrea, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? O sea, es así, ¿no? No es que crón o da de frente a baja de peso, ¿no? Es consecuencia de mala absorción, lo cual generalmente da diarrea, ¿no? Doctor, ¿por qué es la autoinmunidad? ¿Qué autoinmunidad, no? O sea, quizás lo digo como un poco amplio, pero por ejemplo, por el tema de el cambio de coloración en piel, en manos, más, este, bueno, es una mujer, mujer de 40 años, mujer relativamente joven y, este, bueno, no tan joven, pero es mujer, ¿no? Es un grupo de inmunidad y también tiene, o sea, el síndrome de consultivo, aparte de, ya los diagnósticos que he mencionado antes, este, o sea, quizás yo lo pondría más abajo, ¿no? En nuestra lista de prioridades para hacer nuestro workup, pero... Sé más específica. ¿Qué problema autoinmuno? ¿Cuál? O sea, o sea, podría pensar de repente una dermatomiositis, ¿no? Dermatomiositis, no, acá no entra dermatomiositis. ¿Cuál es la clínica fundamental de una dermatomiositis? O sea, tendría que tener un dolor, perdón, una disminución de la fuerza muscular, aunque... Disminución de la fuerza muscular, punto. En este caso no es ese. No te vayas solo por las manchas, ojo. Es cierto lo que le dije, ¿no? Pueden ser varias cosas. Pero que las manchas hipercrómicas, ojo, porque la dermatomiositis es otra cosa. No es hipercrómica, es más eritematosa, violácea, ¿no? ¿Quieres meter acá dermatomiositis? No, porque la dermatomiositis va con debilidad muscular y dolor musculares. Acá no hay nada de eso. Acá no va eso. Entonces, ¿qué otra cosa plantearían? O nos podemos quedar ahí también. No necesariamente hay que plantear 20 etiologías porque se van a perder también. O sea, los dos extremos son malos, ¿no? Es no plantear, o plantear poco, o plantear mucho. O sea, debo yo ser, digamos, lo más coherente posible. Y generalmente, plantearme tres o cuatro diferenciales que me expliquen la mayoría de las cosas. Quizá no todo, pero la mayoría de las cosas. Entonces, un VIH-Sida sí, de acuerdo. Puede explicar varias cosas. Un cáncer gastrointestinal también te puede explicar varias cosas. O obstrucción intestinal yo diría menos, ¿no? Menos porque la clínica no va tanto para ahí, ¿no? Sífilis, lo único que te podría explicar, ¿qué sería? Lo de la lengua y eso. Y las manchas y las manos que tienen. No, pero generalmente acá son, ¿qué mancha dice? En manos, claro. No sabemos si es en las palmas, que es donde se ve la sífilis, o es en el dorso. No es claro, ¿no? Podría quedar porque no tenemos la certeza en donde sea, ¿no? Porque no estamos viendo a la paciente. Trastorno del sodio también puede ser porque hay trastorno de sensorio, ¿no? Hay trastorno de sensorio que puede explicar eso. Y si es que hubiera trastorno del sodio y más la clínica, por ahí las manchas, por ahí el dolor abdominal, los vómitos, podría ser un insumbre serrenal también, ¿no? ¿Algo más se les estaría yendo? Una pregunta. ¿El trastorno del sodio explicaría la baja de 10 kilos? No, por eso les decía poco antes que un solo diagnóstico diferencial no nos va a explicar todo. Pero podríamos plantear uno o dos que nos expliquen uno o dos problemas y así juntar. Pero tampoco vamos a llenarnos, si acá tenemos seis problemas, plantear doce diferenciales, ¿no? Porque nos vamos a perder en muchas cosas. Podría... Entonces tenemos casi una por problema. ¿Plantearían otra cosa? ¿O avanzamos? Se me ocurre que puede ser como un problema que solamente explicaría el trastorno del sensorio que podría tener una hipoglicemia. También, claro, muy bien. Puede tener... No solo hipo, ¿no? Hiper también. Por eso lo puse también como trastorno del sodio, ¿no? Puede ser que tenga una cetoacidosis, no lo sabemos. Además de todo lo que tiene. Y eso te explican los vómitos también. Te puede explicar dolor abdominal también, ¿no? Entonces está muy bien. Así es que se tiene que pensar, ¿no? Y es un problema frecuente, ¿no? Algún trastorno de la glicemia, ¿no? Trastorno del sodio también puede ser frecuente. Entonces, así es como debemos enfocar los casos, ¿no? Diferenciales coherentes que me orienten mejor el plan de trabajo. Entonces creo yo que con seis, para todos los problemas que tiene, sí creo que podemos avanzar. Ahora, se nos pueden escapar otras cosas, pero eso ya se puede ver en la evolución, ¿no? Entonces avanzamos. Entonces, esto es lo que le pidieron al inicio. Y eso, miren, solo planteando tres cosas, dos cosas nada más. Bueno, acá pusieron un diferencial nada más. Porque esto es un problema. Ojo, ¿no? Los planes de trabajo se piden de acuerdo a diferenciales. Porque si tú pides, o quieres pedir un plan de trabajo por un síndrome hemético, pucha, le tengo que pedir un montón de cosas. Y no debe ser así. Porque también existen lo que se llama falsos positivos, así como también los falsos negativos. Todo debe ser con coherencia. Entonces, ¿qué más les pedirían de acuerdo a lo que han planteado? Un ELISA, ¿no? Para VIH. Le pedirían electrolitos. ¿Qué más? Bueno, siguiendo la lógica de lo anterior, también un RPR y un VDRL, ¿no? Primero VDRL, ¿no? ¿Algo más? Un STB no, neneses. TB no. ¿Por qué? TB no. Por el NM gastrointestinal. Si te sale el TB no positivo, ¿qué pasa? Bueno, nos indicaría que hay un sangrado, ¿no? Ya. Y posiblemente un cáncer de colon, hacer una colonoscopía. Ya. Colonoscopía. Ya. Y si te sale negativo, ¿descartas el NM? No, tampoco. Me gustaría ver si tal vez una placa de abdomen. Y en la placa de abdomen, ¿qué te va a salir? Que te indique neoplasia. No, estamos hablando de neoplasia. Este cuadro es muy copor probable que sea una obstrucción intestinal. Entonces pediría una tomografía de abdomen. Tomografía. Y en la tomografía, ¿qué esperas ver? Si hay alguna masa. Masa. Que lo vi, que es una masa intraluminal, ¿no? Realmente las masas en tracto gastrointestinal más frecuentes, que son obviamente estómago y colon, es mejor estudiarlas por evaluación directa, ¿no? ¿Enoscopía? Claro. O sea, si tú sospechas, y acá es claro, ¿no? Más aún si es que la paciente además tiene anemia, que tenga o pueda tener una neoplasia intestinal, perdón, el gástrico o el col. Generalmente por frecuencias comenzamos por estómago, la vez una endoscopía. O sea, si tienes mucha sospecha, porque además tiene anemia fernopénica, y no está en estómago, vas a colon. O sea, lo que voy es que, si tú le pides un T-Bendon, no te va a ayudar, porque igual vas a llegar a las imágenes. Si sale positivo, le vas a hacer endoscopía. Le vas a hacer colonoscopía. Entonces, ¿para qué le pidiste el T-Bendon? Y si, hablo de este caso, que ya tiene baja de peso, que tiene clinic, el T-Bendon sirve solamente para screening en alguien generalmente asintomático. Porque no vas a meterle de frente a hacerle una endoscopía, una colonoscopía, alguien que no tiene anemia, no tiene baja de peso, no tiene... Es otro. Son dos escenarios distintos. Entonces, en este caso, si hay mucha sospecha de neoplasia, es mejor imágenes y directas, no tanto tomografía, porque es muy difícil, cuando veamos tomografías, análisis de tomografías, poder discernir, quizá un poco mejor sea ahora, con la calidad de las tomografías que hay, en la actualidad, pero va a depender si el estómago está contraído o no, pueden haber muchos falsos negativos, y también falsos positivos, porque cuando el estómago está contraído, la pared gástrica puede simular un engrosamiento, y muchas ecografías van a ver por ahí engrosamiento de estómago, lo cual puede ser normal. Realmente la tomografía sirve más después, si yo quiero ver si esa tumoración que yo he encontrado en la colonoscopía o la colonoscopía, está diseminada para estadiar, no para diagnóstico. Aunque nuevamente, si no tiene obstrucción intestinal, no está distendido, no tiene anemia, ¿ustedes dirían que tiene, que tendría una neoplasia de estómago, o de colon? ¿Por el antecedente familiar, cercano? Podría ser. Podría ser. Endoscopía, primero, por lo menos endoscopía alta. ¿Algo más? Personalmente creo que sí se le podría hacer la endoscopía y colonoscopía, pero primero agotaría todo el resto de recursos y diagnósticos. ¿Como cuáles? Hay que tener insuficiencia adrenal, creo que un cortisol en la mañana. Un cortisol. ¡Ay! ¿Cómo, cómo, cómo? También sería pedirle insuficiencia adrenal, también sería pedirle un cortisol. Claro, un cortisol. ¿Qué es lo que han planteado? ¿Qué es lo que han planteado? Puede ser AM o PM, ¿no? Porque hemos tenido varios casos, en pacientes que hemos sospechado insuficiencia adrenal, le pedimos AM solamente y salió normal. O en el límite bajo. Le pedimos PM y salió muy bajo. ¿Algo más? No, creo que eso... Podemos avanzar con eso. Entonces vamos analizando primero esto. Este es el Haga, ¿no? Generalmente es lo que se toma primero en el Loaiz. Aunque se lo tomaron muy tarde, ¿no? ¿A qué hora sale acá? A la una de la tarde. La paciente llegó a las ocho de la mañana. ¿Qué ven? Hiponatremia. Hiponatremia. ¿Qué más? Hipocardemia. Hipocardemia. Hipocalcemia. 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 Un poco hipocalcemia leve. Ya, ok. ¿Qué más? Hipocardemia. Hipoglicemia. Hipoglicemia. Prácticamente muerto. Hipocarditis. tomarle el haga? ¿Qué lo hubieran tomado en lugar de el haga? Antes. Un hemoglucotés. Un hemoglucotés. ¿Y vos crees que no le tomaron un hemoglucotés? Porque no sospecharon el polisemia. ¿Por qué? Más que sospecharon. ¿Y por qué no sospecharon el polisemia? No, tenían que sentir diabetes y fue así por eso. No, eso no. ¿Por qué no sospecharon el polisemia? ¿Ah? No se les ocurrió. ¿Por qué no sabían? No, nadie sabía. Ni ustedes, porque se han sorprendido ahorita con la glucosa, ¿o no? Sí, tenemos que tomarle a este paciente. No, tiene una razón. Tiene una razón que la dijo Jorge. Dijiste algo al inicio. Cuando dijiste le pido glucosa. ¿Por qué pediste glucosa, Jorge? Porque por el trastorno del sensorio. Exacto. Por el trastorno del sensorio. ¿Y por qué los médicos que vieron esta paciente no pidieron glucosa rápido? No hicieron una misma glucotez. Racionalmente creo que es porque supusieron de que era por un diagnóstico DNM en vez de pensar en un diagnóstico primario de... No plantearon el tema confusional. Pero si ustedes plantean trastorno del sensorio, ahí sí, tal cual, ¿no? Como lo ha hecho lo ha dicho Jorge, ¿no? Tengo que pensar en hipoglicemia. Es un... Algo automático que debemos hacer. ¿Alguien que tiene trastorno del sensorio? Lo primero que tengo que pensar es hipoglicemia. Le tengo una glucosa. No es... Avanzo, ¿no? Ya le pido electrolitos y pienso en otra cosa. Pero si es hipoglicemia, la trastorno del sensorio, va, actúo de inmediato. No tengo que esperar un nada o el resultado del laboratorio basal que le han pedido. Está bien, ¿no? Acá le han pedido glucosa. Pero no tiene sentido que esta glucosa me salga a las 2 de la tarde. Si yo estoy planteando trastorno del sensorio y coherentemente estoy planteando como causa de trastorno del sensorio una hipoglicemia. O una hipoglicemia también, ¿no? Quizás, ¿no? No lo podemos saber antes de los resultados. Es imposible. Salvo que, ojo, ¿no? Ahí sí es muy fácil, ¿no? Ah, le saco el dato, es una paciente diabética, usó insulina y no desayunó. Ah, lo primero que pienso es hipoglicemia. En este caso no hay ese dato. No hay ese dato, ¿no? Entonces, pero eso no anula que solamente debo pensar hipoglicemia o trastorno de la glucosa en alguien que tiene diabetes. Entonces, esta glucosa y ese sodio explicarían ¿qué cosa? El trastorno del sensorio. Addison. Exacto, ¿no? El trastorno del sensorio. El trastorno del sensorio, perdón. Enfermedad de Addison. Enfermedad de Addison. Pero vamos por partes, pues, vamos por partes primero. ¿Qué tendrían que hacer acá? Prada de cort... No, bueno. No, tiene que ser resultado. Tarde, pero lo tienen. ¿Qué tienen que hacer? Dextrosa. 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 Manejo, acá está. Claro, tengo que hacer manejo. Manejo, dextrosa, ¿cómo? Dextrosa, 5%, 5%, 5%, ya. Endovenoso. Endovenoso. Más, dos hipersodio, más un, más un cloro de potasio al 20%. Más. Más dos hipersodios, más, ¿qué? Más. Un calium. Un calium. Ya, esto cómo. Estad en bolo. ¿De cuánto viene la estrosa? Guau. ¿De cuánto viene la estrosa al 5%? Litro. Un litro. Un litro. O sea, le estás pasando mil cc en bolo. O sea, que lo vas a aplastar así para que pasen rápido. A ver, ¿alguien le ayuda, Erick? Está bien, está bien que tengas iniciativa. Muy bien eso, ¿no? Pero... O este sería, ¿cómo se llama? Treinta gotas. Treinta gotas. Bueno, ya cambian, ¿no? XXX. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien actuaría diferente? Bueno, o sea... ¿O indicaría algo distinto? Si es que queremos tratar la hipoglicemia rápido, sí le podríamos dar en bolo de estrosa, pero sería 33. 33. Si quisiéramos, o sea, si no quisiéramos, no lo hacemos. No, o sea, este paciente se merita, se merita. Nuevamente, esto es algo automático, es como un reflejo, es como... Ajá, ¿cómo un reflejo? No sé, o sea, algo se me cae y tengo que actuar, ¿no? Sacar la mano. O sea, si yo veo una glucosa de ese tamaño, aunque yo la debería haber sospechado desde antes, le tomo el... Ya, si no tengo homoglucote, es porque también puede pasar. Puede pasar que muchas... No hay tiras, o la tira le ponen y no... Y ha pasado. No sé si a ustedes en el externado les habrá pasado. Quieren tomar una glucosa y no sirve la glucosa. No, la tira. No puede. Entonces ahí le tomo una muestra de aga, que es lo más rápido que se puede tener, o una muestra de sangre, si no podemos. Pero inmediatamente, ¿qué tienen que hacer? Actuar. Que es ponerle, si el paciente está con trastorno del sensorio, un bolo de estrosal 33%. ¿Cuántas ampollas? Seis. Cinco, seis ampollas, ya. Ahí sí es endovenoso estar en bolo, ¿no? Eso es distinto. Ahí sí, ¿no? Volumen en el jeringa, ¿no? Lo aplicas así como está, ¿no? Cargas la ampolla. Tú mismo, inclusive, ¿no? No tienes por qué necesariamente depender de la enfermera. Tienes las ampollas, démelas, yo las cargo, se las pongo, ¿no? No es nada del otro mundo cargar una jeringa de una ampolla, romperla. Y ahí ves la respuesta. ¿Qué va a pasar con esta paciente que ha llegado con glasgo 14? Yo ya le tomé la muestra de sangre y la están procesando. Y ahí le pongo la glucosa. ¿Qué va a pasar? ¿Eso grado pasará a 15? Va a mejorar. Y eso es ya también una confirmación de que tenía hipoglicemia. Y también puede pasar, al final, estoy en la posta. No hay ni luz en donde estoy. El paciente llega igualito. No, señor, no puedo hacer nada porque no tengo haga, ¿no? No, pues, tienen que actuar igual, ¿no? Si no hay ampollas, tienen que darle algo de azúcar de alguna forma. Pero tienen que tenerlo eso así, ¿no? Trastorno de sensorio, trastorno de glucosa. Inclusive, si es cetoacidosis, no va a producir mucho daño. Aunque la clínica es diferente. Generalmente, los pacientes con hipoglicemia están hidratados. Están bien hidratados. Los pacientes con cetoacidosis están secos completamente, ¿no? La lengua no es a burlales, es acartonada, están secos. Están secos. Y después le deja su mantenimiento, efectivamente. Generalmente, no con estroza al 5, sino con estroza al 10, dependiendo, ¿no? Si la paciente despierta, no es imprescindible darle un bolo grande, si no le das comida, ¿no? Se coma. Si no le sigue manteniendo la estroza, ¿no? ¿Qué más? ¿Algún otro manejo? Corrección de la hiponatremia. Ajá, ¿cómo usted corrige la hiponatremia? Bueno, hay que primero, bueno, sería como ampollas de de hipersodio, para preparar una solución de cloruro de sodio al 3%. ¿Cómo la prepara? Bueno, son 890 litros de cloruro de sodio más 5 ampollas. De cloruro al 9 por mil. Ya. Más hipersodio, 5 ampollas. 5 ampollas. Bueno, hay que calcular, hay que calcular primero cuánto vamos a corregir. Generalmente, se suben de 8 a, o bueno, de 10 a 12 mil equivalentes, que es una hiponatremia aguda. Entonces, le necesitaríamos saber determinar mediante la fórmula de Amog de Madías, que es el sodio deseado menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Me acuerdo bien. El agua corporal tiene más claro esto. ¿Cómo calculas el agua corporal? El agua corporal es, depende de si eres hombre o mujer. Necesitas el peso del paciente si es hombre que es por 0.6. Si es mujer por 0.6. Eso es también antiguo, del siglo XX. Eso ha seguido jalando. Y también le han seguido enseñando eso. No debería ser así. Las revisiones ya son más prácticas. Pero la solución es la misma. Lo que ha cambiado es el tema del volumen. Puedes dar bolos, para mí es más práctico eso, y monitorizar, monitorizar con sodio. Busquen eso, porque no vamos a demorar más tiempo en eso. O puedes hacer lo que mencionas, pero es el más complejo. ¿Por qué? Porque tienes que ponerlo en infusión. Para eso necesitas una máquina para infundir, ¿no? Porque ponerlo en volutrol, ponerlo en con venoclisis, o sea, se te puede ir rápido, a alguien se le ha pasado, alguien lo abre, o la paciente se mueve, y pasa rápido, ¿no? Entonces imagínate que tú planificas ponerle 500, y al final pasó, y le pasó los 1000, ¿no? Y le sube de 119 a 150, ¿no? Entonces, eso siempre debe ser como una infusión. En cambio, con los bolos, lo puedes monitorizar mejor. ¿Por qué? Porque pones un bolo, y después de una hora o unos minutos, le vuelves a controlar. Y así vas viendo, no se va mucho, ¿no? Que siempre es un riesgo. Entonces, revisen, hay revisiones prácticas, no tiene que ser del 2021, ¿no? Eso ya se sabe desde antes, ¿no? Hay una revisión, recuerdo que año 2003, 2013, que está así, ¿no? Un algoritmo, cómo puedes usar el manejo, así puntual, Googlear un manejo de polis de hiponatreme y cómo se indica esa infusión o los bolos. Doc, pero con este caso estaría ponerle bien cinco ampollas de hipersodio, ¿no? A ver, el tratamiento de solución al 3%. Ah, de solución al 3%. Entonces, ¿cómo transforma? En otros países quizá hay ya fabricado, así, ¿no? Hay, hay opción. Solución cloruro de sodio al 3%. De esta solución al 3% es que le pones o el bolo o la infusión. El bolo es único, no tiene nada que ver con el peso y la infusión sí tienes que hacer esos cálculos, pues, ¿no? Que demora un poco más y encima tienes que tener una bomba de infusión. Entonces, para mí más práctico es los bolos, Pero igual, puedes usar cualquiera de las dos, pero tiene que tener así igualito, ¿no? Claro, ¿no? Puntual y directo y actuar y tener la mente en la cabeza ahí para actuar. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo y practicándolo, ¿no? Indicándolo, ¿no? Podría usar un bolo primero y de ahí hacer todo el menjunje con el resto para... También puede ser porque recalculas, ¿no? Ahí puedes recalcular, ¿no? Te pones un bolo, te va a subir el sodio y ahí recalculas con la fórmula pero ya con un poco más de tranquilidad porque estamos hablando de hiponatremia severa sintomática, ¿no? Entonces puede ser que suba a 125, pero ya con tranquilidad recalculo la fórmula y ya le puedo pasar en infusión, ¿no? Claro, es una buena alternativa también. Y tengo que esperar una hora para tomarle un control para ver si es que ya esté en valores normales, ¿no? No, es que con un bolo no va a estar en valores normales pero tienes que monitorizar porque se te puede ir, cada persona reacciona distinto. Claro. Se te puede ir para arriba, puede ser que no suba mucho, por eso son los monitoreos, entre una o dos horas. Entre una o dos horas. Dependiendo de la severidad de cada caso. Obviamente en alguien que tiene cerca de 120 quizás no sea tan imprescindible tomarle una hora. Pero si alguien, y hemos visto casos de 100, 105, de sodio mucho más bajo, sí, hay que monitorizarlo más cercano. Ok, gracias. Ok, avancemos. A ver, esto es el manejo. Ojo, yo les voy a mostrar lo que se ha hecho, lo que hicieron, no necesariamente es lo correcto. Ustedes mismos van a decidir qué es lo correcto, no tanto por lo que yo les diga, sino lo que van a leer después de esta sesión. Ok, entonces, este es el resumen, ¿no? La paciente, vómito, baje de peso, coloración en la piel, tiene un sodio bajo, menos de 120, con un potación normal, con una glucosa en 30, una acidosis metabólica neongabalto, y esto le coloca. Reciben acá, después de seis horas, le indican el bolo de dextrosa, bueno, no sé por qué meprazol, me tocó lo que para mí, bueno, porque estaba vomitando, la dextrosa al 10%, NPO, y bicarbonato por la acidosis, ¿no? ¿Cuándo tenía bicarbonato? 14, 15, no es mucho, ¿no? Como para indicar bicarbonato, pero bueno, esto es lo que le indicaron. Estos son los laboratorios que salieron ahí nomás, ¿no? A la 1 y 10, ¿no? Un hemoglobina en 11.9, se confirma la glucosa en 30, menos mal que la había llegado 10 minutos antes, y la creatina en 0.46, un PCR, esto es lo que le pidieron ellos, ojo, también, ¿no? No es que ellos le pidieron todo lo que ustedes pidieron en un primer momento, porque nuevamente, ellos no plantearon lo que ustedes plantearon, que es más problemas, y más diferenciales, ¿no? ¿Les ayuda algo que podrían confirmar, descartar? Ah, algo que no he puesto acá es VIH y verle negativos, ¿no? Siento que esto de acá ya no me ayuda mucho, bueno, me confirmó la glucosa, pero... Ya. Tampoco... no es mucho, aunque puede estar deshidratada, inclusive, ¿no? No cambia mucho, ¿no? Salvo que, como ya es este... elisa y sífilis, creo que se descartan, ¿no? O sea, VIH y sífilis. Todavía no podemos descartar esto, ¿no? Ah, bueno, acá sí está el tema del sodio y el tema del leigo glucosa, ¿no? Entonces, esto es lo que recibió... Es otra cosa, ¿no? Yo indico, pero no todo lo recibe inmediato. Bueno, eso sí lo recibió la una, la infusión de estrosa con tres hipersodios. Ojo, ¿no? Acá no vieron, ¿qué cosa no vieron acá? ¿Qué falta? ¿El hipersodio? Más que el hipersodio, ¿qué es lo que falta? Bueno, quizás te estás refiriendo a eso, Jorge, ¿no? El manejo de la hipornatremia, ¿no? Severo. Acá solamente le han indicado dos ampollas de hipersodio a una de estrosa en mil. ¿Cuántos mil equivalentes hay en hipersodio? ¿Saben? Veinte. No, creo que sesenta y siete. O sesenta y siete, ¿no es? ¿Y cuántos mil equivalentes tiene la solución al tres por ciento? Sí. ¿Cuánto tiene? Un litro de cloruro al al tres por ciento. O sea, creo que es quinientos doce, pero no estoy seguro. Más de quinientos, ¿no? ¿Y estas dos ampollas cuánto es? Es menos. O sea, no es como debe hacer su manejo de hiponatremia. Ojo, ¿no? A eso vamos. Ya, entonces avanzamos. Entonces, le colocan la dextrosa al 33 y la infusión de dextrosa al 10. Aunque no explican la razón, le colocan hidrocortisona cada ocho horas después y metoclopramia a diez miligramos cada ocho horas. Y recibe a las cinco de la tarde y recibe a las dos de la tarde. Bueno, la metoclopramia sí está indicado, ¿no? Pero le indican hidrocortisona no lo colocan porque, ¿con qué fundamento? Pero lo colocan, ¿Por su tipo de inocencia adrenal? Bueno, sería suma. Podría ser, ¿no? Podría ser, pero no está explícito, ¿no? Debería estar explícito. En el diagnóstico. Y debería haber pedido un cortisol como ustedes han planteado y han solicitado, ¿no? Obviamente, en emergencia el cortisol no sale inmediato, pero lo tengo que pedir. ¿Y cómo va la evolución con este manejo? A la una de la tarde estaba desorientada, habla incoherencias, y bueno, inclusive, todo coincidió, ¿no? Alguien se le ocurrió también tomar un hemoglucotés y salió bajo. Así, tal cual, ¿no? Low. Parece que recién aparecieron los médicos, ¿no? A la una de la tarde. Y a las cinco y quince todavía está sonolienta y a las diez de la noche todavía con tendencia al sueño. Probablemente porque no se había manejado el sodio, ¿no? Entonces, mejoré la glucosa porque de hecho quedaba mejor la glucosa con el bolo. Y al día siguiente que ya había recibido la hidrocortisona, a pesar de no haber manejado el sodio, el sodio subió a ciento veintiocho y mejoró, ¿no? Mejoró, ya no tenía molestias, el glavo estaba a quince. Entonces, acá mejoró ¿por qué? Porque mejoró el sodio, porque le dieron hidrocortisona, porque le pusieron dextrosa. ¿Por qué mejoró la paciente? ¿Y cuánto subió? Ciento veintinueve a ciento veintiocho, nueve, ¿no? En un día, está bien, ¿no? Mi equivalente es en veinticuatro horas. Entonces, ¿qué patología tiene la paciente? De todo lo que ustedes han planteado. Hidrocortisona adrenal. Hidrocortisona adrenal. Podría ser, ¿no? Podría explicar el dolor abdominal, hiponatremia, la hipoglicemia, ¿No? Pero, o sea, no se ha actuado coherentemente. En ningún momento en la historia han planteado todos los diferenciales como ustedes lo han planteado y menos el, perdón, los problemas y menos el diferencial en su vida subarrenal. Pero alguien actuó ¿Qué será? Al azar, ¿no? Aunque, ojo, no sabemos también si la hidrocortisona le pusieron por sospecha en su vida subarrenal. Pueden haber pensado en sepsis. Y, a veces también está indicado hidrocortisona en sepsis severa, ¿no? Entonces, siempre que indiquen algo debe ser con coherencia, ¿no? Bueno, en este caso le ha beneficiado a la paciente, pero, pero puede ser en otro caso que no le beneficie, ¿no? A ver, esta es la historia de hospitalización, ¿no? Donde se ha emergido el 16 de septiembre y se saca más datos, ¿no? Que de enero de este año ya la paciente había notado una coloración oscura en la piel. Tres meses antes ya tiene diaforesis, aumento del sueño, dos meses nota ya coloración oscura en la lengua, empieza a bajar de peso, 10 kilos, baja de apetito, aparece una semana antes ya los cólicos, náuseas, vómitos, y esto es importante, negar fiebre y diarrea. Por ejemplo, esto descarta enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, VIH inclusive también. Generalmente en un estadio sida hay complicaciones de esto y los datos están ahí, ¿no? Con esta clínica ¿qué le sugiere más todavía? Solo con la clínica, ¿no? No sesgándose por la evolución o los laboratorios inclusive. La coloración lo lleva más para lo que habían dicho de la insuficiencia adrenal todavía más cercana. ¿Cuál es la adhizo? Claro, ¿no? Una enfermedad de adhizo, ¿no? Una enfermedad de adhizo. Y los datos están ahí, ¿no? O sea, los datos se sacaron de la paciente después en la historia clínica. Y, o sea, para esto no se han demorado más de cinco minutos adicionales quizá, ¿no? Más que preguntarle de cuándo bajaba de peso y si vomitaba, ¿no? Esta es la paciente, la lengua de la paciente. Ahí ven la mancha hipercrómica y esto es la coloración oscura que era más en el dorso. No era en la mano, en la palma no tenía lesiones. Y acá no se ve bien pero era más en los nudillos, ¿no? Muchísimo más en los nudillos. Pero sí se notan, ¿no? Inclusive la señora dice que era más todavía cuando llegó, ¿no? Antes de recibir el tratamiento. Entonces, la paciente tenía hipolisemia, función renal normal, hiponatremia severa y potasio normal. ¿Qué le descuadra de acá para el diagnóstico más probable? El potasio que no está elevado. Claro, ¿no? ¿Y por qué el potasio estaría abajo o normal? Teniendo mucha probabilidad que esta paciente tenga enfermedad de Addison. Tiene una razón, ¿no? ¿Cuál sería? No lo sé. ¿Por la hipoglicemia severa? ¿Cómo la hipoglicemia produce hipocalemia? O baja el potasio, perdón. ¿Qué tenía esta paciente que puede producir hipocalemia o bajar el potasio? Acidosis. Acidosis, pero era leve, ¿no? Un 15 de bicarbonato. Una falla renal. Pero la falla renal te da hipercalemia más que hipocalemia, ¿no? Y la paciente no tenía hipocalemia renal tampoco. ¿Qué tenía la paciente? ¿Cómo? ¿Los vómitos? Exacto, Jorge, no, los vómitos. No sabemos qué volumen, pero estaba vomitando una semana, ¿no? Entonces eso te hace perder potasio. Entonces yo, si no hubiera vomitado la señora, probablemente le hubiéramos tomado el potasio antes. No hubiera llegado obviamente con hiponatremia tan severa, pero hubiera estado el potasio un poco más elevado, ¿no? Pero al hecho de vomitar ya es potasio baja. Y sería una hipogalemia relativa, ¿no? Entonces, pero eso no descarta, ¿no? A lo que voy es que lo que más frecuente que se ve en una insuficiencia suprarenal aguda es hiponatremia y hipoglicemia. Y a veces hipotensión, ¿no? A veces hipotensión. Y el potasio casi todos los casos que he visto no están muy elevados, ¿no? Porque casi todos vienen en crisis adrenal. Quizá en endocrino puedan haber diagnosticado otros casos que no lleguen en crisis adrenal y tengan potasio elevado, ¿no? ¿Y qué más se le pidió? El cortisol. Pero para esta fecha ya estaba recibiendo hidrocortisol. O sea, le pidieron después, ¿no? Después a alguien se le ocurrió. ¿Para qué? Claro, Se debía haber pedido antes, ojo, ¿no? Yo puedo hacer, es igual que la glucosa. Yo tengo que manejarlo, ¿no? Ojo, yo tengo que manejarlo, tengo que darle corticoide. Porque esta paciente está en crisis. Pero le tomo la muestra antes de ponerle los corticoides, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico más correctamente. Pero lo otro que pueden hacer también es darle dexametasona. Con una crisis adrenal tiene que dar hidrocortisona. Pero si el caso no es muy severo, le pueden dar dexametasona y la dexametasona no altera los valores de cortisona. Y le pueden tomar, ¿no? Con tranquilidad. Pero en este caso sí tenía que usar hidrocortisona. Pero no es difícil, le tomo una muestra, lo pongo en el tubo y lo mando a tramitar y ya con tranquilidad le inicio la hidrocortisona. Pero aún así, ¿no? En el estado en que estaba de hipoglicemia, de deshidratación, de estrés, estaba no tan alto, ¿no? Pero bueno, ya estaba intervenido, ¿no? Y obviamente por haberle puesto hidrocortisona en la CTH baja. O sea, esto tampoco tenía sentido pedirle después, perdón, o ya con el tratamiento de hidrocortisona. Es pedirle al inicio. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Es necesario que hay un desencadenante para que un paciente entre en crisis adrenal o solo por la misma evolución de la enfermedad pueden entrar en crisis adrenal? Ahora, puede ser un círculo vicioso, ¿no? El desencadenante más frecuente es una infección, ¿no? Pero puede no haberla. Pero otro desencadenante es la deshidratación. Y a lo que voy del círculo vicioso es que la misma insuficiencia adrenal te da vómito, pero a la vez te deshidrata y te produce estrés, ¿no? Y generalmente ¿por qué hay esa crisis adrenal? Porque necesitas más corticoides en un estado de estrés y no lo tienes, no la tienes. Entonces ahí se genera el estado de crisis adrenal. Entonces al final cualquier cosa que te estres o te genere algún grado que necesites más corticoides naturalmente te va a producir un estado de crisis adrenal. Ahora si puedes encontrar la causa bien, pero si no puedes tratarla no es imprescindible detectar el desencadenante pero si en adelante lo que tienen que hacer es explicarle a la paciente o al paciente que tiene que evitar lo desencadenante que no llegue de nuevo a una crisis adrenal. Acá les tomaron FSH supongo que por que pensaron que podría ser una insugresa supranar secundaria, ¿no? Pero ¿qué les aleja acá en este caso que sea una insugresa supranar secundaria? La hiperpigmentación y una hiponatremia. La hiperpigmentación más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la hiperpigmentación? Porque hace primaria la meditaria produce mayor ACTH. Ya. ¿Y qué tiene que ver la ACTH con la hiperpigmentación? hormona melano, la propia melano cortina. Ya. Claro, en el exceso de ACTH es lo que te genera la hiperpigmentación. Y es lo que describió la paciente, ¿no? Que la hiperpigmentación bajó con el tratamiento con los corticoides. O sea, no desapareció, pero bajó a lo que llegó. Ella estaba más oscura según lo que decía. Según lo que decía, ¿no? Y acá se ve, pues, ¿no? Lo de corticoides y la ACTH como down regulation bajan. Esto ya, esto no es así, ¿no? Ella debió haber llegado con ACTH sin 100 probablemente. Ok, entonces vamos a revisar corto el tema de las cosas puntuales, ¿no? Lo que deben conocer de este tema. Entonces, algo que es frecuente pero no es al 100% ojo, es que hay hiponatremia en diferentes grados, no solamente en grado severo, hay hipercalemia también, pero inclusive menos frecuente, ¿no? Lo que les decía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay casos de insuficiencia suprarrenal que no hay hiponatremia y que no hay hipercalemia, que no hay falla renal también, pero sí en casi todos hay debilidad, cansancio, fatiga, hiporexia, baje peso, ojo de insuficiencia adrenal primaria es hiperpigmentación, hipotensión, algunos llegan también, náuseas y vómitos es frecuente, ¿no? Más raro, constipación, dolor abdominal que tenía la paciente, ¿no? Casi todo lo que tenía la paciente podía ser explicado solamente por la insuficiencia suprarrenal. Y al día siguiente, ojo, la paciente refirió que ya no tenía molestia, ni dolor, obviamente el trastorno sensorio mejoró por el tema de la glucosa y el sodio, ¿no? pero como se dan cuenta también estos síntomas son inespecíficos, entonces tienen que tener mucha sospecha, mucha sospecha y juntar las cosas, no pensarlas aisladas, ¿no? O sea, que baje peso lo primero NM, ¿no? A veces, la mayoría de veces es así, pero no siempre, ¿no? No siempre. ¿Qué otra cosa tiene que pensar efectivamente, ¿no? Como mencionó y ya se adelantó Pedro, ¿no? El tema de los descompensantes. Más frecuente es infecciones, sobre todo, pero en las infecciones, perdón, hay fiebre, ¿no? Generalmente. De ahí cualquier evento estresante, traumatismo, gestación, la cirugía misma. En las infecciones, cualquiera, no solamente bacterias, hongos, parásitos, virus, y otras causas también, el mismo estrés solo, actividad física estresante, o sea, intensa, muy intensa, el hipertiroidismo, también algunos fármacos que tienen que ver con el tema del metabolismo de los corticoides, diuréticos por deshidratación, enfermedad gastrointestinal, sea que te produzca vómitos o diarrea, por el tema de la deshidratación, cualquier enfermedad que te produzca deshidratación, diabetes, sea insípida o alcohol también, deshidratación por alcohol, y acá también se describe el calor, ¿no? el clima con mucho calor. Y este es un cuadro de esta revisión de 2013, a grandes rasgos de diferencia, ¿no? El tema de la insuficiencia adrenal primaria y secundaria, ¿no? Lo que ya hablaron ustedes, la insuficiencia toparanal secundaria no se ve hiperpigmentación por el tema de la CTH, ¿no? Y ahí tampoco generalmente se ve hipercalemia, pero lo demás sí puede haber en mayor o menor grado, ¿no? Causas, ahí sí tienen que pensar, ¿no? Y primero comenzar así, ¿no? Primaria y secundaria. La secundaria generalmente tiene que ver con qué? ¿La denoma? ¿La denoma de qué? De hipófisis. Claro, problemas en las hipófisis, ¿no? Un problema en la hipófisis, sea de enoma, sea cualquiera. Y el otro, pero eso no es frecuente, no es muy frecuente. ¿Cuál es el otro? Sí es frecuente. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? Síndrome de sí. O sea, no, eso es hipófisis. Cualquier problema de hipófisis. Que dejaron de tomar terapia de corticoides. Claro, retiro de corticoides, suspensión de corticoides. Y eso es lo más frecuente. Esa es la causa más frecuente, causa secundaria. Para lo cual uno tiene que preguntar, tener ese dato, preguntarle, ¿ah, he estado tomando corticoides? Por alguna razón. No necesariamente por una enfermedad autoinmune. Ahora, no sé qué mayor o menor grado habrá ocurrido. La gente que en su casa estaba tomando esa metazona porque pensaban que eso le prevenía contra la infección del COVID, ¿no? Entonces, tomaron 10 días y podían haberlo dejado y podían haber venido en crisis adrenal, ¿no? Quizá haya sido leve, ¿no? Porque la mayoría de personas eran jóvenes, ¿no? Pero podía ser una razón. Y otros casos, obviamente, que son lógicos, ¿no? Pacientes que toman, que tienen lupus, artritis reumatoide, que toman corticoides, esas son las cosas secundarias. Y las cosas primarias ahí son y, obviamente, cosas que tengan que ver con la misma suprarrenal, que no es frecuente. Dentro de ellas y acá en el Perú la tuberculosis, ¿no? De todas maneras, ¿no? Más raro morlaje adrenal y, obviamente, si le tienes que quitar la suprarrenal por otra cosa, ¿no? Remoción quirúrgica. Ojo, ¿no? La hipófisis no solamente puede ser por Sheehan, puede ser por cirugía también, por otra razón, puede ser por un tumor, como ya dijo Pedro. Radiación también puede ser, un teca también. O sea, puede haber varias cosas, pero, obviamente, el problema es el hipófisis. Y ahí yo tengo que investigar otras hormonas hipoficiarias, ¿no? No solamente la la ACTDH. Este es un reporte de caso que me pareció interesante de acá de Perú, de Huancayo, varón joven de 29 años, la clínica similar, ¿no? Seis meses perpigmentación, astenia, fatiga, nausea, vómito y baja de peso. Y acá de frente le tomaron cortisol y salió muy bajo y un ACTH elevado. Pero, ¿por qué les pongo este caso? Porque le hicieron una tomografía. ¿Qué pueden ver ahí en la tomografía? ¿Qué les llama la atención? Bueno, obviamente que tienen que buscar primero. ¿Se ven como calcificaciones en la superna? O no sé, se ven hipera. Claro, ¿no? Entonces, primero para la que lo ubiquen, ¿no? Estas son las supernares. No solamente están con calcificaciones, sino están grandes. Grandotas. Y acá están, ¿no? Normalmente así no se ven, ¿no? Y acá hacen calcificaciones, efectivamente, ¿no? Entonces, este, así es como se ve un caso de tuberculosis, ¿no? Tuberculosis adrenal. Normalmente se ven grandes, hipodensas y con calcificaciones. Este caso fue así, ¿no? Le dieron antitébil, el paciente mejoró. ¿No? Y esto es el caso de la paciente, ¿no? Y hago un resumen más, más puntual, ¿no? Similar al otro, ¿no? Nueve meses cambio de coloración en la piel, lengua, tres meses sueño, diaporesis, baje de peso, una semana vómito por la abdominal. Similar, ¿no? Pero ya más ordenado, obviamente, ¿no? Y en el examen hipoglicemia, hiponatremia, potasio normal, cortisol en 10, pero con, ya con manejo con aerocortisona, FSH normal, no pongo acá el STH porque está manipulado, ¿no? O sea, no es real ese STH, el STH bajo. Y a lo que voy es que se le tomó tomografía también. ¿Y acá qué ven? Las glándulas subarrenales están grandes. ¿Grandes? ¿Cuáles son las glándulas subarrenales? No, no, no hay. No, no se ve. ¿No se ve? ¿Ah, tú crees que esto era la subarrenal? No, no, no. No, esto es el vaso y esto es el hígado, ¿no? Ah, hígado, sí. Realmente es un corte coronal, ¿no? O sea, no está todo el hígado, ¿no? O sea, no está todo el vaso. Está en la parte más de atrás. Claro, está más o menos en medio, ¿no? A nivel del corte de los riñones, ¿no? O sea, no está en un mismo nivel. Entonces, las subarrenales son estas, esta chiquita, ¿no? Ah, ya. Y acá casi no se ve, ¿no? Como dice Jorge, no hay, ¿qué indicaría esto? ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Tuberculosis adrenal? ¿En suficiencia adrenal primaria? Claro, es primaria. ¿Probablemente? Muy probablemente, efectivamente, autoinmune, ¿no? Un, este, un Addison, un Addison, tal cual, la clínica es tal cual, pero antes no teníamos tanta facilidad para tener imágenes, ¿no? Pero efectivamente, en otros países que no hay tuberculosis, como acá en el Perú, la primera causa es Addison, ¿no? O sea, autoinmune. Causa de insuficiencia suprarrenal primaria, porque esta es una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, la paciente fue eso, ¿no? Fue una insuficiencia, una enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal, con lo único que mejoró fue con corticoides, solamente al inicio fue endovenoso, después se le pasó a vioral, ¿no? Y lo que tiene que, y la otra cosa que tiene que saber de la crisis adrenal es el manejo. El manejo puntualmente es directo, es corticoides y es fluidos. Y en los corticoides es hidrocortisona, realmente en bolo, y después, este, horario, ¿no? Hasta que la paciente desestabilice y después le pasa una pregnaisona, porque acá no tenemos fludrocortisona, no hay otros, este, no hay otros corticoides, ¿no? Y fluidos, generalmente cloruro, al inicio, en la primera hora, y después si hay hipoglicemia, destroza al 5%, ojo, después del bolo, destroza en la ampolla, ¿no? Al 30%. Y adicionales, bueno, si hay infección antibióticos, o ver el evento desencadenante, ¿no? Que ya hubiera un montón de listas, una lista, perdón, amplia, ¿no? Es ubicarla, si es que la hay. Pero la causa más frecuente, generalmente, como ya vieron, es este, solo adison, que puede haberse descompensado por una deshidratación, Que es, al final fue, ese el caso, ¿no? Entonces, ¿qué queríamos hoy día? Era esto, ¿no? Que reconozcan un caso de crisis adrenal. Esto es un caso de crisis adrenal que llevó a emergencia como tal, con complicaciones importantes, hipoglicemia, y una hiponatremia, severa. Y obviamente, cuando yo diagnostico crisis adrenal, tengo que manejarla. Ya vieron el manejo, corticoides, pero, pero, debo siempre tomarla primero, el cortisol, para confirmar el diagnóstico. Y, tomo la muestra y que se vaya procesando. No es urgente, porque el manejo ya lo tienen que dar. Pero igual, tiene que diferenciarse, es primaria o secundaria. Dentro de las primarias ya vieron, causas de, a la cabeza ahí son, pero por ahí tienen que ver, y ahora con la tomografía podemos saber si es tuberculosis o no, buscando eso, ¿no? Hipertrofia y calcificaciones en la suprarenal. Y si fuera ese caso, tiene que, además de los corticos y cordias, recibir un tratamiento anti-TB. Y si es secundaria, ver, estudiar la hipófisis, ¿no? Lo mismo, ¿no? El laboratorio e imágenes, lo que ya mencionamos, y el manejo, ¿no? En el caso, de una crisis adrenal o de la suprarenal. Entonces, este es un resumen, es una emergencia, o los pacientes se pueden morir. Porque antes era, era más frecuente la muerte, ¿no? Pero ahora con la disponibilidad de luces, los corticos es menor. Pero igual, puede matar a la persona, sobre todo, no tanto por la patología en sí, sino por la demora en hacer el diagnóstico, y por lo tanto el manejo. Porque es una hipolisemia severa, por mucho tiempo también te mata. Generalmente hay náuseas, vómitos, bajes de peso, a veces hipotensión arterial. La etiología, ya lo hablábamos, primaria, Addison, TB, y generalmente el marcador es la hipertigmentación. Y secundaria, trastorno lipófisico, suspensión corticoides, en laboratorio generalmente hay hiponatremia y polisemia, más raro, o menos frecuente, perdón, hipercalemia. Y el manejo, ya lo hablamos, corticoide endovenoso y fluidos. ¿Tienes alguna pregunta, comentario? No, tengo una pregunta, porque como ahora estoy en el piso de cirugía, tengo unos pacientes que tienen trastornos con el sodio y el potasio. ¿Podríamos sospechar de una falla, una crisis adrenal? Claro, tú mismo lo has dicho, ¿no? ¿Qué factor descompensante? La cirugía es un descompensante, ya lo viste, ya lo vimos, ya lo repasamos, de una crisis adrenal. Una crisis adrenal, ¿no? Una crisis adrenal. Si es un paciente posoperado, o que tiene un abdomen quirúrgico, una patología quirúrgica, que está en un evento estresante, y que encima está infectado o peor, puede desencadenarte. Sí. Una disminución parrenal. Entonces, si tienes por ahí, sodio bajo, por ahí una glucosa en el límite, tienes que pensar en eso. Entonces, ahí, lo primero que tienes que hacer, no es difícil, tomas un cortisol AM y BM, y ahí debe salir el diagnóstico. Sí, justamente. Y si puedes, le tomas un ACTH, ¿no? Pero, no es esperar a que vengan los resultados. Si tú tienes la sospecha, tienes que manejar. Tienes que darle, por lo menos, exametasona. Por lo menos, exametasona. Y esperar el resultado del laboratorio. Pero, nuevamente, tiene que ver con la sospecha. ¿Y cuántos días el paciente puede estar sin tener un tratamiento? Porque, como por ejemplo, hay uno que ya está en su posperado, este día 12. Entonces, tantos días con una falla, con una crisis adrenal, ¿es posible? Sí. Los días que tengas va a depender de su organismo y hasta que se muera, bueno, obviamente, si no lo diagnosticas, si no lo diagnosticas y no lo tratas, nuevamente, estos casos matan. Sí, porque mañana yo sí voy a tomar. va a depender, va a depender de cuál es la causa, por ejemplo. Si la causa es secundaria, generalmente, van menos a crisis adrenal. Pero si la causa es primaria, si van más y es más, puede ir más rápido a muerte. Entonces, obviamente, como en todo, el diagnóstico debe demorar lo menos posible, no solamente para que el paciente no se complique, sino para revertir todo y evitar que el paciente se muera, sobre todo. Sí, yo no quiero que se mueran los pacientes. Y en esta, bueno, nadie, pero algunos actúan por desconocimiento, ¿no? Sí. Pero en su desconocimiento se sienten bien, ¿no? Porque no saben de la magnitud de esto, ¿no? Pero no debe ser así, bueno, no debe ser así. Entonces, nadie te va a decir o tú le pides un cortisol a alguien que tú sospeches de su cuerpo adrenal y peor, si sale anormal, ¿no? Sí, salieron esos electrolitos anormal. Ya puedes y ya puedes tratar, ¿no? Ahí van a decir, sí, yo lo dije la vez pasada, pero no sé, siempre sale el genio, ¿no? Al final. Pero la idea es que se beneficie el paciente. Entonces, si tienen sospecha, ojo, ya vieron acá, ¿no? Los síntomas son inespecíficos y no siempre, nuevamente, hay el trastorno del sodio o trastorno del potasio o trastorno de la glucosa. La clínica, pero, perdón, la clínica es inespecífica. Cualquiera le puede decir, no, no tiene, no le pidas, no está deshidratado, nada más. Pero no saben que esa deshidratación está descompensando o está produciendo una crisis adrenal, ¿no? Y ya, por ahí mejoran porque lo estás hidratando. Pero eso va a ser hasta cierto punto. Sí, 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 doctor, para llegar a... Para llegar a... Todo lo que nos dijo, voy a pensar más en este... en esta crisis adrenal, ¿no? Más en mi contexto que estoy en el piso de cirugía. Claro, muy bien, ¿no? Acá, igual eso lo he resaltado. Y también gestación, ojo, ¿no? Los que vayan a rotar en gínego también. Y más aún si venga alguien con hiperpigmentación. Pero la idea es aprender, ¿no? La idea es aprender y sobre todo que se puedan beneficiar muchas más personas. No solamente médicos de formación, ¿no? Sino esto lo he dicho en alguna otra reunión, ¿no? Es un efecto multiplicador, ¿no? Ustedes aprenden algo y tratan a otros pacientes que quizá ellos no los traten, ¿no? Y no solo eso también, ustedes van a enseñar también si es que llegan a tener externos en algún momento y si no llegan a tener externos de nuevo a cuando sean residentes a internos también, ¿no? Y así vamos difundiendo la palabra. Los demás no sé si tienen alguna consulta, pregunta, duda. Si tenemos una hiponatremia, o sea, ¿en qué casos de hiponatremia tendríamos que sospechar una crisis adrenal? O sea, porque... En cualquiera. O sea, porque la mayoría de hiponatremia es que, o sea, yo puedo ver cómo lo han manejado, terminaban sin insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales y como que no nos habría... Sí, pero esas hiponatremias son más benignas, ¿no? Generalmente el promedio de sodio es 126, como mínimo, el promedio es 128, 130. Y más bien son hiperbolémicas, ¿no? y se manejan con diuréticos rápidamente. Pero en cambio estas son hipoebolémicas las insuficiencias superrenal. Más eubolémicas, ¿no? Generalmente son hipoolémicas cuando ya están en crisis porque viene deshidratada. Pero la mayoría son eubolémicas, ¿no? Y el problema es que te llevan a este escenario severo de hipoglicemias y de hiponatremia. O sea, no es solo la hiponatremia, ojo, y hay potensión inclusive también, ¿no? Los pacientes no se mueren tanto por la hiponatremia, se mueren por la hipolisemia y por la hipotensión y después hacen fallar la enala inclusive, ¿no? Entonces, por eso es mejor sospecharlo. Ojo, yo no le digo que a todos los que tienen hiponatremia le tomen cortisol, sino que busquen signos que me puedan indicar insuficiencia superrenal. Porque, nuevamente, ya han visto cualquier estresante, cualquier infección también me puede desencadenar. Y a veces eso se ve, no lo he puesto acá, ¿no? Porque íbamos a hablar un poco de la reunión, ¿no? Hay estudios en los que se ven o se ha detectado en pacientes de una población con infección, con sepsis, y han estudiado, ¿no? El cortisol, y han detectado casos de insuficiencia superrenal. Algunos son relativos, ¿no? Que solamente es por el evento estresante. Se resuelve y ya no necesitan corticoides. Pero había otro grupo que si era insuficiencia superrenal. Y ahí no solamente es tratar la infección, sino también es tratar el plazo de corticoides y abrir el capítulo de la insuficiencia superrenal. No es solamente que me quedo acá, ¿no? Ah, ya, disadrenal, doy corticoides y se acabó, ¿no? No, tengo que abrir el capítulo de no solamente revertir el descompensante, sea la infección o el estresante, sino ubicar la causa, ¿no? Ubicar la causa, sea primaria o secundaria, para corregir, ¿no? Para corregirla también. ¿Alguna otra consulta, duda? La mecánica de un caso clínico es similar, ¿no? Discutir un caso, idealmente que ustedes háganlo, participen, ¿no? Hagan este planteamiento de diagnóstico. Ahí es el ejercicio, ¿no? Algo más o menos como lo que hacemos algo un poco en el poco tiempo que tenemos en el piso, ¿no? Cuando discutimos un paciente, lo tenemos que hacerlo más rápido, ¿no? Acá tenemos un poco más de tiempo y también un poco más de información, ¿no? Y no tenemos el apuro de que, o la bulla, ¿no? Que está pasando el carrito al desayuno, etcétera, etcétera, ¿no? Si no tenemos un poco más de tiempo para discutir, ¿no? Para resolver dudas y sobre todo para revisar el tema puntualmente, ¿no? Y si nos queden mensajes grabados. Esa es la idea personalmente que tengo de discutir un caso. Y discutir un tema también debería ser igual, ¿no? También debería ser a propósito de un caso, ¿no? Pero quizá ya no haya tanto la discusión de lo diferencial, sino que el caso sea dirigido, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Es una trabajo? Y va lo importante a la revisión del tema, ¿no? Creo yo que la mecánica debe ser similar, ¿sí? Bueno, ok chicos, creo que quedamos ahí. Gracias doctor. Ya, nos estamos viendo, cuídense. Chao. Gracias doctor, hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, chao con todos.